¡Vamos a bailar esta canción! ¡En la vista de esa canción! ¡Vamos a bailar la cosa! ¡Esto es el momento de vivir! ¡Vamos a echar de huella! Y al contar en los años 70, ¡Algo así! Se dice así ¡Estoy esperando mi camión en la tienda de radio! ¡Esto es el momento de vivir! ¡Vamos a bailar la cosa! ¡Esto es el momento de vivir! ¡Vamos a bailar la cosa! ¡Gracias! 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 Gracias.